Todas las instituciones educativas del país rindieron un homenaje a la bandera. Recordemos que el 26 de septiembre de 1860, el doctor Gabriel García Moreno adoptó al tricolor gran colombiano y el viejo luchador Eloy Alfaro, el 7 de noviembre de 1990, auténtica y nacionaliza nuestra bandera con los colores amarillo, azul y rojo y su uso oficial con el escudo. Bueno, el día de hoy, el Colegio 9 de Mayo, como todo, 26 de septiembre, siempre se hace el homenaje a la bandera. Hoy día, los estudiantes del Colegio 9 de Mayo rindieron pretextía, rindieron homenaje, hicieron el juramento, como lo indico, todos los 26 de septiembre se tiene que hacer. Con esto, nosotros y los estudiantes recuerdan muchas gestas heroicas y aparte de esto, rinden homenaje a los símbolos patrios, como es la bandera principalmente. Cabe indicar la alegría que se dio en esta institución educativa y es que la adolescente con discapacidad, Michelle Lucero, fue designada como abanderada, pues a decir de Luis Miguel González, ha sido una estudiante destacada. Es una excelente estudiante y conjuntamente con las personas que están detrás de ella, su mamita, su representante y la señora Mizuki, quien es prácticamente la vocera, la principal de Aspafán, de esta asociación que se ha formado, prácticamente estamos nosotros siendo más inclusivos que años anteriores. Uno a uno, los educandos de la unidad educativa cumplieron con el juramento al símbolo patrio. Los padres de familia orgullosos presenciaron tan importante acto. Marta Contento, Noticiero TV Oro.